hola amigos como están el día de hoy para las personas que no me conocen y son nuevas en mi canal mi nombre es Tota y para las personas que ya me conocen y no son nuevas en mi canal bienvenidos una vez más a mi canal les quiero pedir primero disculpas llevo como tres semanas sin subir vídeos de verdad que hace rato no hacía eso creo que nunca lo había hecho siempre había subido vídeos semanales o hasta tres días de por medio como que nunca había avanzado nunca nunca había dejado de subir vídeos después de una semana pero tengo una buena justificación estaba en parciales estaba estudiando muchísimo porque ya casi entro a mis finales entonces obviamente todo el semestre está como que corriendo 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 para poder pasar los parciales para no estar corriendo después en los finales y ya me entraron las notas y me fue súper bien entonces por ese lado estoy súper feliz porque a veces el esfuerzo si vale la pena y no es mentira todo lo que les estoy diciendo es bueno automotivarse es bueno conocer cuáles son tus defectos cuáles son tus debilidades para que tú sepas manejarlo súper bien es bueno rodearte de personas que te ayuden a avanzar a seguir con tu carrera es bueno estar con gente que te motive también porque no y bueno gracias a dios estoy con unos profesores muy buenos que de verdad que todos los días nos motivan un poco más a seguir a poder entonces por eso estoy súper feliz pero bueno vamos a empezar con el vídeo bueno amigos les voy a traer un vídeo un poco extraño porque hoy vamos a hacer un vídeo como que de tú a mí de mí a tú o bueno como se diga lo que pasa es que mucha gente me ha estado como que comentando oye tonta cómo estudias oye tonta te hablo de tal parte del mundo quiero saber cómo estudias aquí es diferente y hoy le quiero mandar un saludo a todas esas personas que se han tomado el trabajo de escribirme de méxico de perú de brasil de donde más me escribieron hasta de venezuela me escribieron de argentina de un poco lugares que de verdad estoy súper feliz porque eso me hace notar que vamos creciendo un poco más como familia hoy somos cinco mil suscriptores en este canal entonces estoy súper alegre porque vamos subiendo poquito a poquito igual hay haters como siempre pero hay don't care o sea no me importa yo hago esto para que ustedes se motiven yo hago esto porque me gusta y hago esto para alegrarles la vida para ayudarles en su carrera así que no me importa si tú me ves aquí hay que igual lo voy a seguir haciendo bueno amigos una de las preguntas más más preguntadas que hubo fue toda tu cómo estudias cómo lo hago entonces hoy vamos a hablar de cómo estudio yo y cómo les puedo ayudar a estudiar bueno antes que nada les quiero dar un consejo si ustedes tienen un profesor en su facultad en su universidad que les ayude a encontrar un método de estudio específico a su forma de ser aprovecha lo utilizado utiliza lo que de verdad te va a servir muchísimo yo tengo un profesor que bueno conocí un poquito tarde lo conocía después de que yo encontré mi método de estudio pero ha ayudado muchísimos amigos míos en cómo estudiar porque cada uno tiene una persona diferente porque hay gente que prefiere leer que hacer resúmenes hay gente que prefiere hacer resúmenes que no sé hay gente que prefiere explicar un tema hay gente que simplemente no estudia bueno no sé escuchando entonces cada uno como que tiene su método aparte no juzgo a nadie porque obviamente no soy nadie para jugar y obviamente cada persona es diferente entonces menos que voy a juzgar pero si les voy a explicar un poco de mi método bueno yo les quiero comentar que yo soy una persona que constantemente tiene que prestar atención en clase hacer resúmenes a explicar los temas leer o sea tengo que hacer todo todo para poder entender un tema pues obviamente hay temas que se me facilitan un poquito más hay temas que se me hacen un poquito más difíciles pero intento llevar todos los temas de la misma manera para no tener que enredarme en el momento de estudiarlos y para poder tener todo claro sin tener que decir como que me sé más este tema que el otro entonces para mantener todo como que en un nivel de equilibrio entonces les voy a contar muy bien lo que hago primero yo intento leer el tema que tengo para la clase el día oiga me puse chiquita es porque estoy abriendo así como que pero ya primero yo intento estudiar el tema que voy a dar en la clase el día anterior a la clase o en un hueco anterior a la clase para no llegar tan perdida al salón porque de verdad que bueno eso ocurre mucho en medicina y es que como son tan rápido los temas tuvo tú llegas un poco perdido o sea como que hay cosas que no entiendes hay palabras que no entiendes en cambio si tú lo estudias un día antes vas a llegar también perdido pero no tan perdido o sea como que vas a llegar más con la idea del tema segundo prestar atención a la clase esto sí es algo fundamental que les va a servir a todos a todas las personas cuando tú vas a la clase y no tomas apuntes sino que solamente escuchas y entiendes lo que te dice el profesor se te va a hacer mucho más fácil en el momento que estés repasando el tema porque te vas a acordar de lo que dice el profesor obviamente hay gente que toma apuntes yo soy una de las que toma apuntes a las cosas importantes que todavía no tengo claro por ejemplo yo llevo el tema estudiado y hay términos que no entiendo entonces obviamente tengo que tomarle apuntes para cuando esté en la casa repasándolos ya los tenga anotados esos términos y no estar tan perdida también mi tercer consejo es después de escuchar el profesor después de escuchar las clases llega a estudiar el tema que diste ese día no lo dejes para otro día no lo dejes para una semana no lo dejes para un mes porque se te van a acumular los temas y vas a estar súper enredada aparte que bueno yo no sé ustedes en su facultad pero yo doy varias materias digamos en un día puedo dar tres materias entonces son tres temas diferentes lo cual si me pongo a hacer a estudiar los tres o sea como que a dejar acumular los tres temas para después se me va a ser demasiado complicado entonces eso sí se los recomiendo chicos que de verdad estudien el mismo día todo aparte porque la información va a estar muchísimo más fresca que antes y va a estar ahí o sea recién dada entonces por ende va a ser mucho más fácil mi cuarto tip es que después de que tú hayas estudiado lo que lo que diste en clase y lo que le diste el día anterior intenta hacerle un resumen intenta sinceramente intenta resumir el tema sin tener que devolverte el libro a ver qué fue lo que a ti te quedó intenta hacer el resumen sin tener que devolverte al libro o sin tener que devolverte a la clase solamente con las ideas que tú tengas obviamente va a ser imposible acordarte de todo para eso están los apuntes para eso está el libro pero intenta hacerlo y vas a ver cómo tu cerebro va cogiendo como que esa habilidad de hacerlo constantemente y aparte se va a estar desarrollando ¿por qué les digo esto? les voy a decir algo que me pasó personalmente yo creía que yo tenía deficiencia bueno no deficiencia pero yo siempre fui de las que pensé que yo como no me entraba a la información o sea como mi memoria no era tan buena como por decirles que me dan el tema y a la semana me acuerdo exactamente del tema yo decía como que no yo tengo que estudiar esto pero a medida del tiempo y a medida que he hecho esto que les estoy diciendo me está entrando más fácil información esto es importante se los voy a repetir me está entrando más fácil información es súper raro pero lo está pasando como que ahora mismo estudiando un tema ni siquiera tengo necesidad de tomar los apuntes en las clases porque lo estoy entendiendo lo estoy analizando y entiendo o sea como que no tengo que devolverme de pronto son los temas no sé qué pasa pero una amiga muy cercana a mí me dijo que era por esa razón porque como estaba ejercitando mi cerebro constantemente ya mi cerebro se está acostumbrando a que yo estudio a X ritmo y por eso que estoy así oigan háganlo y me escriben en sus comentarios cómo les fue porque de verdad que se los aconsejo a mil aparte más que todo a las personas que están empezando apenas a estudiarlo o todavía no lo han estudiado practiquenlo antes de entrar a la facultad porque se les va a ser muchísimo más fácil en el momento que ya estén en la facultad se los digo sinceramente aparte de que es una carrera hermosa no me canso de decirlo es una carrera que necesita un poquito de sacrificio un poquito de tu tiempo y pues bueno o sea háganlo así todos los días y verán que no van a estar corriendo confíen en mí confíenme de que en verdad si ustedes hacen las cosas bien desde un principio no tienen por qué estar pasando trabajo recibí muchos comentarios aquí entre paréntesis recibí muchos comentarios de gente que me decía que iba a ser mala doctora que no iba a servir para esto pero bueno o sea como que definitivamente nadie sabe lo que puede estar pasando una persona nadie sabe lo que yo estoy pasando aquí nadie sabe la cantidad de tiempo que yo estudio y tampoco me gusta regarlo la cantidad de tiempo que yo estudio porque pues cada uno es diferente a cada uno le entra la información diferente pero pero si pido un poquito más de respeto para las personas que están estudiando esta carrera tan hermosa porque no es una carrera fácil porque es una carrera que tiene muchos sacrificios y pues yo intento llevarla de la mejor manera haciendo videos, estudiando con mis amigos, explicando temas y algún día que va a ser muy pronto me voy a parar aquí frente a esta cámara a explicarles temas específicos de ustedes de ciertas materias que ustedes tengan dificultad espero hacerlo con bioquímica que me encanta, con patología que me encanta, farmacología, fisiología espero hacerlo en algún momento donde ya me sienta con más capacidad de hacerlo donde ya me sienta más libre frente a la cámara de poder explicarles un tema con un tablerito acá atrás entonces si quieren ver eso algún día denle like a este video y déjenme un comentario abajo y suscríbete a mi canal quinto consejo y creo que es el último consejo que les voy a dar el día de hoy quiero que ustedes descansen un día antes del parcial ¿por qué les digo eso? conozco mucha gente y bueno, me ha pasado a mí en... se los digo yo porque es algo real yo cuando comencé a estudiar la carrera no sé por qué estaba en el error de que creía que si yo estudiaba todo el día anterior me iba a quedar más fácil la información y no es así yo por eso les estoy diciendo que hagan las cosas bien que les hagan con tiempo para que el día anterior solamente repasan y puedan dormir sus 8 horas perfectos porque de verdad que el cerebro trabaja mejor cuando está durmiendo y se regenera eso lo di hace poquito en clase no me discutan esto el cerebro se regenera cuando cae en un sueño profundo sueño REM me encanta porque me acuerdo de mi profesor diciendo esto bueno, entonces si ustedes duermen el día antes del parcial después de haber estudiado todo el mes o toda la semana o dos semanas del parcial su cerebro se va a acordar de absolutamente todo al otro día porque simplemente va a ser un día cotidiano va a ser un día normal y su cerebro ya habrá pasado de su memoria de corto plazo a largo plazo la información entonces háganlo duerman duerman sus 8 horas antes del parcial y lleguen relajados al parcial y bueno amigos eso fue todo por este video espero que hayas disfrutado el video espero que hayas disfrutado el video y te sirvan estos consejos y más importante que apliques estos consejos que sé que te van a servir demasiado y bueno quiero decirles que no dudes en suscribirte creo que es aquí o es aquí no sé a dónde es en el botoncito que dice suscribir que está en rojo y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un video y seas la primera persona en ver mis videos entonces bueno amigos nos vemos en un próximo video gracias por pertenecer a esta familia gracias por estar aquí sé que estamos empezando pero vamos súper bien bueno eso creo yo igualmente no es que no es que alguna vez haya pensado ser youtuber como tal pero bueno ahí vamos lo que me interesa es poder ayudarles estoy como que saltando mucho lo que me interesa es poder ayudarles a ustedes a mí a todos porque esa es mi intención poder motivarlos enseñarles y seguir aquí con ustedes cada día más y bueno nos vemos en un próximo video amigos chao